Ahora vamos a ponernos algo románticos Una canción que le vamos a indicar La famosa muñeca Ella es amiga del Mayim de hace muchos años Desde que era una pequeña nena Hasta ahora que es toda una mujer Vuestra amiga la muñeca Un saludote Vamos a ponernos algo romántico chavos Si tu supieras Si tu supieras Tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado Para decirte Que es tan grande lo que siento Hasta para Anacatra y el Pasi Anuel Papis Y los ciboquenas de la pandilla Como te hacía cada espacio de mi cuerpo Para mi sacaré Y Carlos Cruz En el alma Cuando se queda Tu presencia Mira que chula canción Para la Betina Y la reina de la noche Ven Ven Entrégame tu amor Ahí está la Betina Allá en la pinta Zaragoza Para borrar con tus caritas A la de su bebé A la de su bebé A la de mi niña Ana De cruzada Bárbara Y dice Ven Entrégame tu amor Desde mi vida En cada beso Para darte Que se pierde en el pasado Así lo bautizaron en el Acapulco Guerrero Que no me basta el mundo entero Juan Querendor Y Anita Así le puso a Aguilar a Juan Querendor ¿Quién es? El Henry de Sanido Pancho Igualito, igualito Ahí cae Vacila Ahí va Los cinco patrujitos Se llama el chulo Arturo Pati Juan Poro Cibonero Si tú supieras Que es como un grito Que se estrella en el silencio Si tú supieras Te vacío de tenerte Solo en sueños Mientras me clama El corazón Por ser tu dueño Ven Ven Si tú supieras Hasta para las marifas y el siriaco Cachete, el nemos y el marrana Las cortesistas de la loma bonita Otra vez Estoy muriendo Por entregarte La pasión que llevo de Esta canción me fascina para el fecos Síguelo Ven Entérgame tu amor A la pianera Elizabeth y Baby Chucho y Alejandro Sonido Siboney Todas las lágrimas que habitan En cada noche Sin tus besos En el ritmo de mis lames Otra vez ¿Qué dice? Entérgame tu amor A la alcuna de Tijuana Con mucho amor Y el chapón le hace un almayín Sonido Siboney Qué bonito En el pasado Es de tormento ¿Y tú? ¿Quién eres, güey? Y no me basta todo el tiempo ¿Para qué? Para amarte ¡Qué rico! Es que yo tengo para darte mi corazón Para Johnny y el mascoto Y el negro Próximo panchero Otra vez, güey Ah, te gustó, ¿verdad? Si tú quieras Ven, sedúceme Enamórabe Ven, sedúceme Ven, sedúceme Enamórabe Esta noche Es que yo tengo para darte mi manera mucho dura Salchichas con chile Si tú quieras A la alcuna de Tijuana Y no saben Ven, entregame Amor A la alcuna de su canal El Fer Para Jorge Consuelo César Israel Jaime Allá en Texas Próximo brazo Ven, ven Bájale Bájale Venga César Dice Ven, ven Vamos y venimos A la rebelión Siempre seguimos Siempre se lo cuento Para el Steve Y chamón El Pinocho Si tú supieras Que está mi vida En cada vez Hoy Si tú supieras A la Triguis y el Peca Que tú no puedas Que el cruzón De su padre De la mascota Y el cachete Quiero entregarte A ti, mi amor En una noche De pasión Si tú quieras Si tú supieras Que pasó Caballito No te veo No tengo la culpa Que estás chiquito Al Caballito Y Maribel Te cruza Santa Bárbara Aquí en Nesa Sí señor Vámonos Para el Món Que vio Cantimblas Entre subidas Y cabajadas Volvimos Con Cholo Y el Caballo Quiero llenarte De pasión Acá en el Nocho Si tú supieras Si tú supieras Quiero tus besos Que tu amor Me tiene perezo Si tú supieras Que por ti Mucho amor siento Y te llevo Si tú supieras Si tú supieras Si tú supieras Que tú supieras Que no me basta Todo el tiempo Para qué Para amarte Que bonito baila Mi compadre Fabián Que estilo Que carisma Amigo Fabián Saludos Para él